a lo que vamos a ver y que onda amigos youtube somos con un nuevo video pero el canal esta es de photoshop de un nuevo video de un overlay template que yo he hecho de estos de claro real que se ha hecho muy famoso este juego entonces he decidido hacer un overlay de este juego que aquí son simples cosas que ustedes tienen que hacer nada mas lo unico que tienen que hacer es ir a redes sociales irse a twitter por ejemplo y aquí ponen twitter y aquí donde esta twitter esto los dos los van a cambiar y le ponen aquí yo que se john cena y el otro tambien lo cambian entonces ahi ya esta el ahi tienen ya despues ponen su twitter facebook, twitch o si no nada mas cambian el twitch y ponen yo que se por ejemplo el de free my apps el logo de free my apps lo ponen ahi o el de aplicaciones que estan de moda ahorita que las desquerres juegos y te dan dinero y de ahi sacan gemas los youtubers y entonces pueden ahi poner uno de esos entonces ahi ya saben lo mismo facebook juanito ahi estan juanito ahi estan juanito entonces ya lo ponen ahi lo cambian entonces ahi sale aquí esta el marco lo del logo si no les gusta esto lo del logo lo quitan y no aquí lo del nombre esto es importante aquí lo cambian y le ponen yo que se su nombre de su canal por ejemplo yo pongo el mio asi y ahi esta lo ponen guardar y listo ya lo guardan la plantilla y aqui que mas mas la madera se que esta debajo de aqui para que se vea chido y el fondo que esta aqui y las gemas estas que estan aqui arriba que dicen dale like si lo quito para que no se va a ver que ya pueden suponer yo que se ahmm no se este sorteo y aqui ponen de mil que mas aqui ustedes lo hacen mas grande para que se pueda ver que si no se ve todo feo ahi o si ya lo hacen mas grande que se vea esto entonces esto es todo la verdad y aqui estan los personajes que es el rey la bruja y el rey animado que es este que esta aca con dale like entonces eso es todo la verdad y nada mas tienen que poner ustedes lo que mas tienen que hacer es cuando ya terminen de guardar aqui le ponen su nombre le ponen otras cosas otros dibujos otros personajes su twitter facebook lo que sea la ponen en guardar para web y le ponen en png que este en png y en 280 x 720 y le dan en guardar aqui guardar y listo y lo que deben hacer es irse a donde ustedes se editan ya sea sony vegas o de premiere cinema ahmm no se que otro editor entonces ponen la plantilla el overlay arriba y abajo ponen su camara por ejemplo ponen la imagen arriba y la camara abajo y lo ponen aqui y aqui ya para que se vea y no tape porque si ponen arriba la camara se va a ver aqui y no mas esto ya se va a tapar esto asi se va a ver feo entonces lo ponen debajo y tambien el juego lo ponen aqui debajo o sino arriba la verdad es que el juego casi no se ve porque estoy entre esta linea y no se ve tan mal entonces como ustedes ya quieran ponerlo abajo o arriba pero la camara si abajo de la plantilla de la imagen entonces lo que me ha pasado a mi antes es ayer en la noche intenté hacer esta plantilla y lo que paso fue de que el archivo no me dejaba guardarlo en pcd entonces si me dejo guardarlo en archivo guardar para web pero yo no queria guardarlo para web porque esa plantilla era para editarlo osea en pcd que se me quedan sin piel los cascos bueno bueno entonces lo queria guardar en pcd y no se guardo se guardo en archivo este png entonces lo que tuve que hacer es volver a hacerla y esto es lo que ha pasado tambien que me ha pasado lo mismo de nuevo que no se podia guardar en pcd tantas veces que le pique aqui clic 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 y se cerro el programa y no se que paso se volvio a lo volvio a abrir se recuperaron todos los datos de la plantilla los packs que tenia aqui entonces todo fue normal se pudo guardar por fin entonces fue un alivio entonces aqui me despido por favor le den un like o verle que he hecho y yo me despido adios y y y y y y y y